Como les decía a la clase anterior, vamos a partir el curso con una instrucción AC. La mayor parte de ustedes, o muchos de ustedes, han tenido programación en Python el primer año. Y bueno, nosotros cambiamos el lenguaje y es un poco diferente a lo que están acostumbrados. Python tiene muchas cosas buenas en realidad. Y es muy bueno, es un lenguaje de estudio, de promoción en general. Y bueno para estudiantes, por ejemplo, de otros departamentos que no necesariamente van a ver de una manera más profunda las tecnologías de la información. Pero por la gente de obra civil, las jefes de ingeniería mecánica, que pueden resolver los problemas numéricos, pueden recurrir a Python y resolverlos fácilmente en vez de recurrir a Maldas o otros lenguajes que... o otro software que son de licencia y son pagados. En ese sentido es súper bueno. Pero en ese sentido, nosotros necesitamos conocer más profundamente. Cómo funcionan ciertas cosas y sobre todo cómo funciona internamente el computador. Python es... hace demasiadas cosas por él, digamos. Y el estudiante que ha aprendido ese lenguaje tiene ciertas malformaciones, que aquí vamos a tratar de sugerir. Una de las malformaciones es pensar de que hay una librería y me lo hacen. En Python es típico el pensamiento. Hay el módulo que yo cargo y hace este problema. En C hay librerías que hacen muchas cosas, que hacen mucho tiempo, pero hay que buscarlas, hay que bajarlas, hay que instalarlas, hay que configurarlas y saber usarlas. No necesariamente es el mismo proceso fácil y destructivo como lo es en Python. Sin embargo, C, por otro lado, tiene la ventaja que nos permite conocer a fondo cómo está trabajando el computador internamente. Con el lenguaje C nosotros vamos a manipular de forma similar las variables y los tipos de variables que utiliza un computador, que básicamente es uno. El computador entiende enteros binarios. Nada más. Todo lo demás son construcciones que nosotros hacemos para poder representar utilizando números enteros binarios, por ejemplo, un punto flotante con exponente. O, por ejemplo, un set de caracteres. Etcétera. Básicamente son estrategias para que el computador opere con enteros binarios. Eso es todo lo que es. Desde ese punto de vista es muy bueno. Y por lo tanto, dada esa simpleza, ustedes entenderán de que cuando yo paso el código en C, que el código en C normalmente es un archivo, que es un programa en C, donde tengo distintas instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de esto que es lo que hace, tengo mi programa que tiene el código fuente, y yo aplico un proceso que se llama compilación, y genero un binario. Este binario es lo que el computador única y exclusivamente entiende. Una de las grandes gracias de C es que el proceso de compilación, que se hace con un programa, que se llama compilador, y que nosotros vamos a utilizar aquí es el GNU-C Compiler, o también conocido como GCC. Este proceso de traducir las instrucciones que nosotros le damos en el código fuente, lo compilamos y producimos un binario, ese proceso está muy optimizado en C. Claramente, desde los tipos de variables, que son fácilmente maravillables a lo que el computador entiende, el código binario es muy eficiente. Por lo tanto, normalmente, si uno necesita hacer una aplicación que tenga requerimientos de rendimiento, sobre todo velocidad, C es la mejor opción. Por supuesto, si uno implementa buenos algoritmos, y aún así necesita más velocidad, lo mejor es hacerlo en C. Por lo tanto, aquí hay una primera diferencia con Python. En Python yo tengo un programa .pi, que también es un archivo de texto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hago yo en Python? ¿Qué es lo que hago yo en Python? Claro, hay una diferencia, hay una aplicación que están utilizando ustedes que hace la función de compilar su código, o de pasarlo por el internet, en lo cual ustedes tienen un shodcast que es F5. Esa forma de pensar me parece, no me parece apropiada, porque en realidad tú estás diciendo, quiero corregir un programa en Python y tengo que apretar F5, si yo te cambio la aplicación, te cambio el sistema operativo, eso es F5. Nada. O cualquier otra cosa. Entonces, conceptualmente lo que tú estás haciendo es ejecutar el intérprete, que va a hacer algo similar al compilador, va a recorrer tu código fuente, y a medida que va pasando el intérprete línea por línea, la va ejecutando, y cuando se encuentra con un error, hasta ahí llega la ejecución, y te tiene un mensaje, error. A diferencia de acá, el compilador también recorre línea por línea, pero recorre el código completo, revisando la sintaxis, si no hay ningún error de sintaxis, va a generar recién entonces un archivo binario, ejecutable. Y ese archivo, es el que uno ejecuta y ve si tiene errores de ejecución. Por lo tanto, aquí podemos, en Python, un error es un error. Ya sea en tiempos de ejecución, en tiempos de compilación, o de sintaxis, es igual. Aquí no. Aquí nosotros, nuestros programas compilan, o no, por lo tanto, hoy vamos a tener un problema de, un error de compilación, que quiere decir que tenemos problemas de sintaxis, hemos visto a nosotros malas variables, distintos tipos, etc. Y luego cuando nosotros corremos el programa, vamos a tener un error en tiempo de ejecución. Y son cosas diferentes. En general, ustedes cuando veamos listas dinámicas, van a ver errores en tiempo de ejecución. Sobre todo, en memoria, que ustedes se han obligado a liberar, etc. Ya lo verán en su momento. Entonces, veamos cómo se ve un programa en C. En C tenemos, otra diferencia con Python, tenemos tipos de datos. ¿Usted se cambia? Sí. Y tenemos tipos de datos, que son los datos primitivos, que deben ser. Y el primero, que vamos a ver, es, el tipo INT. El tipo INT es un dato, un entero, entero cuyo tamaño depende, depende de la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el tamaño de la plataforma? Quiere decir, sencillamente, que cuando yo una variable, la declaro, el tipo entero, el compilador va a asignar un espacio de memoria para esa variable. típicamente, 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 una variable entera, en la mayor parte de la plataforma, utiliza cuatro bytes de memoria. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo representar desde cero, suponiendo que son, sin signos, desde cero hasta, ¿qué número máximo? ¿2 elevado a 32? ¿Por qué menos uno? Porque parte de cero. Si tenemos, esto es, sería, 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 Gracias. Char, y que este se representa por un byte, y se utiliza para guardar caracteres en el conjunto local de caracteres. Entonces, ¿cuántos caracteres diferentes podemos representar con una variable del tipo char? 200, 256 caracteres. Nuevamente, ¿por qué? Esto es porque son dos a la ocho posibilidades diferentes. Tenemos además, Flor. Flor es un punto flotante de precisión simple. Y tenemos la versión double, que es un punto flotante de precisión. Flor es un punto flotante. Tenemos combinaciones. Flor es un punto flotante de precisión simple. Por ejemplo, aquí lo que estoy escribiendo es la declaración de una variable A cuyo tipo es un short int. Creo que el short int son dos bytes. En todo caso, ustedes pueden verificarlo. Vamos a ir más adelante a hacer un pequeño programa para verificar en realidad cuántos bytes se utiliza cada variable según la plataforma de la identidad. Una de las características de C es que C es un lenguaje muy, muy compacto. Es decir, las palabras reservadas de C son muy pocas. Tenemos las palabras, por ejemplo, este int, una palabra reservada, short. Dado, no, pero por ejemplo, a diferencia de Python. En Python, cuando yo quiero imprimir, utilizo una palabra reservada que se llama print, ¿verdad? En C no existe esa palabra reservada. En C, imprimir, es una función, por lo tanto, que está implementada en una librería. Y esa librería va a variar según la plataforma. La filosofía es totalmente diferente que en Python. En Python, yo tengo un intérprete que está diseñado para Windows, por ejemplo. A ver si puedo usar en el 5. Pero tengo ese intérprete que va a estar también, que es un programa ejecutable para Linux. Otro intérprete para FreeBSD, por ejemplo, si me lo usaré en Mac. Bueno, y en plataformas computadoras, no sé en cuál más puede estar, pero... Y la diferencia está que ese programa, intérprete, tiene implementado la función print, que va a depender de cada plataforma. En el caso del lenguaje C, lo que se hace es que uno llama una librería, esa librería tiene implementada la función print, y esa implementación va a depender de cada plataforma. Por lo tanto, yo lo único que hago cuando programo, y es lo que vamos a hacer en este curso, vamos a utilizar esta versión de C, que es la ANSI-C, la American National Standardization Institute, creo. Eso es malo para la sigla. Y esta implementación tiene un estándar, y en este libro ustedes pueden encontrar en el anexo B, el detalle de todas las librerías estándar que pueden utilizar. Y dentro de ellas están definidas las distintas funciones para las distintas plataformas. Por lo tanto, el lenguaje en sí es muy compacto, y todo lo demás son librerías. De ahí la razón de que estés tan optimizados, una de las razones. Entonces decíamos que esto es, short int son dos bytes, y el long integer son 32. 32 bits. Es decir, cuatro bytes. ¿Y el normal? ¿Cómo? ¿Cuántos bytes? ¿Cuántos bytes? Sí, int. Igual, cuatro. En las plataformas modernas, normalmente tienen cuatro bytes tanto no como int, sin nada. Ahora, que yo puedo poner adelante otro no, y va a crecer. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuáles son los límites que tiene mi plataforma? Hay un archivo que se llama limits.h. En las versiones de Linux, ustedes buscan ese archivo y ahí pueden ver cuánto es el entero más largo posible dentro de esta plataforma. El flotante, más grande, en todos los valores límites. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? 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 Sí. Esa es una alternativa. Eso sugiero yo que utilice. Lo que dice Vicente es que no quiero saltar con esa parte porque más adelante lo veremos. Haremos una mostración más adelante en la próxima clase, yo creo. Bien. Declaraciones. Otra diferencia más con lenguaje interpretado, como parece que Python y muchos lenguajes interpretados suponen el contexto, el tipo de la variable. Lo cual es muy bueno, muchas veces, pero muchas veces no es tan bueno. Por ejemplo, a ver, en C las variables tienen que ser declaradas. Declaradas antes de ser usadas. Es decir, yo no puedo utilizar una variable como Python, le pongo un nombre y le asigno algo y ya está. Eso inmediatamente es un error de compilación. El compilador va a revisar la sintaxis y va a decir, esta variable no ha sido declarada antes, error. Algo que en Python es normal, aquí no. ¿Cómo declaramos en el código una variable? Ya lo vimos, fue, por ejemplo, una manera es... Esta es la sintaxis, lower... Esto es el tipo de la variable. Y aquí, separado por comas, tengo el nombre. ¿Por qué es importante esta formalidad? Por la siguiente razón, porque el compilador, cuando ve esta línea, va a reservar, por cada una de estas variables, va a reservar cuatro bytes de memoria para almacenar algo. Entonces, esta variable, que es un espacio de memoria, ¿cuánto espacio le asigno? Cuatro bytes. A la siguiente, le asigno otros cuatro bytes de asigno. Y a esta... Y a esta, le voy a asignar solo un byte de espacio en memoria. Ah, y termino... Cada línea... Otra cosa diferente con Python. Cada línea termina con punto y coma. Por lo tanto, yo no le guarde en un programa en C, puedo poner una línea al lado de la otra, separada por punto y coma, y eso al compilador le da lo mismo. No hay ningún error con eso. Entonces, la indentación no es importante en C. Es importante para alguien que lo lee, pero para el compilador, no. Sin embargo, en las tareas, ustedes tienen que seguir la recomendación de GNU en términos de la recomendación de... Perdón, de la... ¿Indexación? 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 ¿Y los comentarios? Estos comentarios. Esta forma de declarar las variables hacia el lado en una sola línea también lo puedo hacer de esta manera? ¿Cómo puedo hacer de esta manera? Por ejemplo... Un tamaño. Un tamaño. Gracias. Gracias. Línea a línea, y en este caso, tenemos la declaración e inicialización de la valoración. Es decir, el compilador le va a asignar al entero un 4 bytes, pero además le va a asignar el valor 5 a ese espacio. Ya la variable va a almacenar el valor 5 a partir de ahí. Y esto de acá define un arreglo del tipo char. Eso lo veremos con char más adelante. Gracias. 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 ¿Qué número entero va a imprimir? Este. que se lo doy como segundo argumento a la función primitive. ¿Y qué pasa si yo quiero imprimir un flotante? Sí. Que lo estoy condizando como una entera. El flotante de flot. ¿Cuánto con el valor real? agrandé el programa ahora esto que está aquí que dice A de hecho el argumento de Green F es un carácter no es una variante porque está dentro de las comillas sin embargo tenemos una instrucción porcentaje de que ya sabemos en la línea anterior que esto va a imprimir un entero ¿qué entero va a imprimir? el primer argumento que aparece después o sea vendría siendo el segundo argumento y luego dice IX nuevamente X es un carácter y dice porcentaje F y esto porcentaje F va a corresponder a un flotante es decir la instrucción que yo le doy a Green F dentro de este string son instrucciones que dependen del tipo que yo quiero escribir y si ustedes se equivocan y ponen un tipo diferente eso le da un error de compilación ¿no? debiera llegar por lo menos mínimo un warning mínimo un warning pero dependiendo el tipo muchas veces tiene un warning y te dice supongo tal cosa y puede tener una ejecución errática por lo tanto hay que mirar los warning y ver que los tipos cancelen exactamente y fijarse cuando el combinador dice supongo que estoy usando tal variable en vez de esta, lo estoy utilizando de este tipo, haciendo la conversión y te hacen las conversiones pero hay que tener cuidado con eso en realidad uno debería hacerlo explícitamente y poner los tipos que corresponden y saber lo que uno está haciendo en detalle cuando el computador empieza a pensar por uno empiezan a poner un problema y ese es el problema del país empieza a suponer muchas cosas y uno no entiende muchas cosas de las que están pasando por debajo aquí no, uno especifica explícitamente y uno sabe exactamente lo que está pasando ¿tu nombre es verdad? Pablo si el X fuera un botín y quisiera ponerlo en el segundo caso también tendría que poner el porcentaje de 3 y el buen porcentaje de 3 todas las veces que haga falta exactamente la pregunta de Pablo es súper buena es que bueno si yo quiero imprimir ahora es un entero y quiero imprimir a un entero y luego otro entero ¿qué pongo aquí? pues poco porcentaje de todas las veces que haga falta para imprimir tantos enteros como yo quiera o tantos flotantes como yo quiera o tantos chats como yo quiera etc. el primero que aparece va a corresponder al segundo argumento el siguiente al tercer argumento y esto tiene un largo variable de argumentos y puedo tener tantos como yo quiera lo que ocurre es que cuando uno está empezando a ver el lenguaje esta función main en el sentido de texto tiene que definir el tipo y qué argumentos toma de momento podemos obviar eso solo de momento porque es más simple entender esto sin los argumentos de la función main ¿vale? si yo les quiero un poco paciencia cuando yo la primera vez que estudié C cuando era estudiante alumno como ustedes yo me quedé pegado no seguí leyendo no seguí entendiendo el rastro no lo entendía así que como a mí me costó yo prefiero no verlo y funciona igual luego más adelante cuando tenga la estructura lo veo funciona muchas gracias ¿bien? como tenemos en este libro ustedes pueden buscar hemos visto que porcentaje D porcentaje F y hay distintos tipos de de formatos que tienen eso lo pueden revisar en el libro de referencia y hay una tabla completa pero aquí podemos ver algunos ejemplos simples como por ejemplo porcentaje S ¿quién cree? ¿ah? bien ¿un nombre? Camila gracias como bien dice Camila esto imprime un string y lo pongo en checomillas porque string en C no es un tipo primitivo ya vamos a ver qué es un string en C y suelo dar donar de cabeza digamos es un error es un error lo que pasa es que el string F lo primero que recibe es un string entre comillas dobles recibe un string entre comillas dobles como mínimo si tú le das otro tipo de argumento que no sea un string va a haber un error va a haber un error si tú pones por ejemplo A si es un entero y X si es un flotante sin poner ese string eso es un error ¿cómo lo puedes ver? en el libro está la la referencia de la función ¿por qué le digo el libro? porque muchas veces bueno C es muy antiguo la segunda versión esta es del año 88 la última versión de este libro es del año 88 antes de que ustedes la cierren entonces cuando ustedes buscan en internet la referencia en C aparece un montón de cosas un string por ejemplo y podemos hacer cosas como porcentaje 6D que prive un entero de pues de 6 caracteres del árbol o 6 dígitos ¿no? ¿verdad? eso es como mínimo sí gracias pues si se sale por ejemplo un millón ahí dime el número completo claro o 10 millones que más de 6 un millón lo que dice muy bien me corregue Felipe imprimen entero de 6 dígitos si lo pongo el 1 me va a poner 5 ceros delante del 1 a eso a eso se refiere que estoy dándole ese formato pero si pongo 10 millones son 8 dígitos imprimen los 10 millones y y se pueden hacer cosas con puntos flotantes también como 6.2 quiere decir 6 cifras, 2 decimales y un punto flotante por lo tanto yo puedo especificar bastante al detalle como quiero la salida que se imprima la salida de esos números y porcentaje C imprime un char es decir, un único carácter bueno, tenemos los tipos de variables tenemos las librerías estándar tenemos el formato que hay que hacer con FinF eso es importante en los principios de tal manera que nosotros podemos hacer programas simples con dos pler líneas y podamos obtener algún resultado en el computador visible que está haciendo algo pero también es importante para crear algoritmos que tenemos ¿sí? ¿no se cortó? ¿está bien? ¿está bien usando algoritmos? ¿es un comillas simple o algo? sí esto, de comillas comillas simples son para los caracteres comillas simples, como dice Manuel son para caracteres es decir, cuando yo uso un carácter con comillas simples cuando uso aunque sea un carácter con comillas doble es otra cosa es un espíritu ya lo veremos más adelante lo quiero confundir bien, nosotros tenemos bucles el Y tenemos una expresión aquí y aquí tenemos instrucciones ¿sí? 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 Y es no sé parece que tiene Y nunca lo hubo en el sector con Ford y en realidad en en C también el Ford es súper versátil por lo tanto utilizar es como poco común para casi todo nuevamente se abre con una paréntesis de llave y se cierra con un paréntesis de llave y todo lo que está dentro de estos dos paréntesis se va a ejecutar mientras esta expresión sea verdadera y aquí tenemos en instrucciones cada una separada por punto y coma en líneas diferentes o en las mismas líneas a las mismas si esta expresión ni siquiera la primera vez es falsa es verdadera es decir que incluso desde la primera vez que se ejecuta es falsa ¿qué va a pasar? nunca entramos en el bucle y no se ejecuta ninguna esta instrucción puede que se ejecute una vez entramos esta expresión es verdadera y al ejecutarse estas instrucciones cambia de estado falso y se ejecuta solamente una vez también es posible es decir que se ejecute ninguna que se ejecute una que se ejecute un número determinado de veces o que no se termine también es posible que se ejecuta hay que acotar algo que tienen que tener cuidado cuando usen white adentro tienen que adentro de white tienen que actualizar la expresión de arriba para que para que alguna vez termine porque puede que entre y después si no actualizan nunca la expresión va a tener un conflicto los braves no son buena práctica algo que me gustaría acotar también que cuando se considera la expresión verdadera o falsa como dijo Werner todas estas expresiones son en realidad son números entonces la expresión se considera falsa cuando esa expresión es cero y verdadera cuando es distinta es cero otra cosa los datos primitivos ninguno es booleano fijaros no tenemos datos booleanos que tengan valor de verdad true o false como bien decía Felipe tiene que cuando vale uno es verdadero y cuando vale cero falso general cero falso y cualquier concepto es cero verdadero ahora buena práctica es poner siempre las llaves explícicamente de esa manera usted sabe donde empieza o termina y termina el bucle pero si yo tengo una instrucción que ejecutar es posible hacer el guay con mi expresión con mi única instrucción a continuación esto que significa que se va solamente la primera línea a continuación del guay está dentro del lume todas las demás están fuera por lo tanto aunque tengamos una línea yo recomiendo poner las llaves para que ustedes se recuerden de que solamente mi guay o cualquier otro lume o condicional tiene solamente una línea que se que for ¿cuál es la sintaxis? en minúcula for tenemos una expresión uno punto y goma una expresión dos y una expresión tres de forma similar todas las instrucciones que están en el bucle son aquellas que están comprendidas entre este paréntesis de llaves y este otro paréntesis de llaves la salvedad anterior de que puedo tener dos o sea solo una instrucción sin llaves también se cumple aquí y normalmente mi recomendación es ponerle llaves siempre tenemos sin embargo dos tres expresiones y esto equivale a de llaves de llaves aquí equivale equivale a un y donde antes de entrar al loop yo inicializo la expresión 1 mientras la expresión 2 es verdadera se ejecutan mis instrucciones y por cada línea yo actualizo una expresión 3 por ejemplo un for que vaya de 1 a 10 y que imprima ese valor ¿verdad? y que imprima de 1 a 10 ¿cómo lo hacemos? un entero y tenemos que declarar la variable antes de usarla aquí voy a poner y vamos a hacer un for desde i igual a 1 esta es la expresión 1 que está inicializando nuestro contador i luego mientras i sea menor igual a 10 y la expresión 3 el incremento ¿y qué vamos a hacer? vamos a imprimir nuestro entero ¿de esta forma? ¿un hombre? ¿verdad? Diego una pregunta si ya el valor de i al principio se le asigna el valor ¿se puede sacar el la primera expresión? claro ¿el for? sí, se puede ¿pero buena práctica o siempre aunque se repita es más fácil de leer porque si esto que está aquí ocurre mucho más arriba muchos varios cientos de líneas más arriba es mucho más fácil leer todo aquí junto por lo tanto ¿qué es lo que pasa? ¿por qué es importante el orden en un programa y por qué nosotros somos un poco exigentes en pedidos que escriban según la recomendación de GNU su código ocurre que cuando uno escribe un programa lo que más hace es leerlo uno escribe lo arregle como 10 veces por lo tanto si su código es desordenado y su código está las variables declaradas muy arriba etcétera y usted tiene que repetir ese ejercicio de veces escribir incluso lo que ustedes han hecho es muchísimo más desgastador que si lo hacen con orden por lo tanto el orden no es menor y luego si usted trabaja en un equipo donde hay otras personas que tienen que leer y ojalá reutilizar su código está ordenado es muy mucho más fácil para las otras personas entender lo que están hechos es una de las pesadillas conocidas tener que leer códigos de otras personas y cuando bueno nosotros lo experimentamos por qué hay que repetir piensen en sus ayudantes exactamente los ayudantes los profesores de la psicología entonces ¿qué pasa? por defecto la expresión 2 es verdadera así entonces esta esta sentencia es un lujo infinito no tengo una expresión 1 para la primera expresión para inicializar el contador no tengo la expresión 2 no tengo nada que es la que se evalúa dado que por defecto es verdadera y no tengo el incremento que modifica por lo tanto esto se ejecuta siempre ahora preguntar a usted ¿cuál es la idea? el sistema de tiempo real donde tengo un microprocesador y estoy leyendo una entrada mi programa normalmente se está ejecutando todo el tiempo leyendo los puertos de entrada y según los puertos de entrada tomándose esta acción cuando se llega al final se tiene que reiniciar entonces todos los sistemas que trabajan en tiempo real normalmente están circuncritos en un form infinito bueno entonces lo vamos a dejar aquí la próxima clase espero tener los computadores con software para poder hacer ejercicio del centro y eh gracias